Hoy nos hemos sentado a la mesa con una familia andaluza, una familia muy especial que nos ha dejado compartir esta mesa de Navidad. Seguro que a algunos de ustedes les suenan estas caras porque son la familia de la pajarita que se hicieron famosos el año pasado en las campanadas de Canal Sur. Así que hoy empezamos brindando con ellos. Son la abuela Lola y el abuelo Antonio, Loli y Antonio, y sus hijos José Antonio, Carlos, Jesús y Ramón, y sus nueras Cristina y María. La familia Figueroa García, más conocida por la familia de las pajaritas. Traigo un pastel, un pastel de marisco, las sopitas lo primero, los más conocidos ya de Dona Lucía. Llegamos a comer en una pizzería, cenados, y nada más que llego se me queda mirando. Yo a ti te conozco, digo, del año pasado, no, yo a ti te conozco. Y yo a ti ya del año pasado y se me queda mirando y dice, tú eres el de la jugada, ¿no? Fui a comprarme un traje para una boda y la muchacha nada más que me vio dice, yo a ti te conozco, tú has trabajado y yo no, pues yo a ti te conozco. Y cuando le digo, pues, puede ser esto, ay, claro, si es que me llevo otro día viendo el vídeo, digo, madre mía, venía. ¿Los cuartos? No, nada. Y es que este vídeo dio muchas vueltas. Vaya entrega. Así me va a empezar el año. Hombre, la familia de las pajaritas, ya sabía yo que iban a llamar ustedes. El que la lió fue José, que fue el que lo montó en Don Cuento, ¿Y ese? En YouTube. En YouTube, en YouTube. Este fue el que la lió. ¿Se ha preparado? ¿Hay algún vídeo por ahí grabando? No, no, todavía no, todavía no. Porque fuiste tú, ¿no? El culpable. Porque tenía el móvil nuevo y lo puse a grabar porque me decía que nos hicieron una foto. ¿Qué ha liado? La guía tela, la que hemos liado. Te habéis puesto de moda, ¿eh? Hombre, nosotros hemos puesto las pajaritas de moda este año. Este año la gente está entregada, ¿eh, Marobos? Claro. Después me hubo esto la cosa, yo, güey. Nos vamos a comer las campanadas con Modesto y con Manolo Casal, ¿no? ¡Hombre! Nos vamos a comer las 12. Las 12 uvas. Las 8 del año pasado con 20. ¿No hay que no faltar? No, no hay que no faltar. Este año nos vamos a comer 12 uvas. ¡12! Con la familia de las paritas encarar sus uvas. Así que es a comérnoslas todos, ¿eh? No perderlas. ¡Adiós!